hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar una gráfica de línea de tendencia haciendo uso de la librería ggplot en r para ello vamos a utilizar pues nuestro lenguaje r y la interfaz de r estudio para hacer la gráfica nosotros tenemos acá un listado de archivos de csv los cuales tienen el reporte de producción de aguacate para los municipios del país de colombia país al que pertenezco bien esta tabla si la visualizamos en excel tiene el nombre del departamento el nombre del municipio la unidad de medida de producción el valor de la producción en unidades de toneladas y el año esto para los municipios y también en los departamentos la idea es entonces calcular es crear una nueva tabla a partir de esa tabla la cual va a contener cuál es el cuál es el departamento que contiene o que produce mayor aguacate en promedio para ello pues hacemos uso de ciertas funciones de la librería de player y posteriormente hacemos uso de la librería ggplots para hacer la respectiva gráfica bien entonces lo primero que hacemos es crear un nuevo script en r lo primero que hacemos es cargar librerías para ello voy a cargar las librerías de player y la librería de real error para leer los csv como tbols y cargamos los datos para ello lo que hacemos es listar los archivos list.files listamos los archivos que están en la carpeta de tabla tvl ahí están los archivos full.nays le decimos que es igual a true y el patrón va a ser .csv vemos aquí me listas los 10 archivos de la producción desde el 2006 hasta el año 2015 luego para leer esas tablas pues hacemos un apply donde vamos a aplicar la función react csv función de la librería react r vamos a aplicar esa función a cada objeto de esta lista ahí tenemos entonces la visualización de todas las tablas si le decimos length de tvl pues son 10 tablas si visualizamos una tabla la número 1 podemos ver aquí sin embargo acá podemos visualizar que hay un problema y es que las tildes no las reconoce pero no abre balcón del césar pero la opuesto aparece con tilde por la por el tipo de lenguaje por el tipo de idioma entonces lo primero que hacemos es ordenar todas esas tablas y colocarlas en una sola tabla para posiblemente editar los campos y pasarlos a latín entonces unimos todas las tablas en una sola para ello utilizamos la librería la función perdón ya tenemos entonces solamente una librería una tabla perdón lo que hace es que una todas las filas de todas las tablas ahora sí cambiamos las tildes el lenguaje perdón el idioma mejor dicho y para ello lo que hacemos es tbl como yo solamente voy a utilizar ciertas ciertas columnas entonces puedo limpiar esa tabla haciendo uso de la función select vamos a escoger únicamente las columnas de tbl perdón de apartamento el nombre del departamento el nombre del municipio el dato la unidad de medida que para creo que están aladas el año y el valor posteriormente con la librería mutate lo que hago es que cambio las columnas la librería mutate sirve para agregar columnas entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar esta columna de nom departamento para el lenguaje de un idioma latín como es el español entonces nom departamento y lo pasamos a latín 1 ecom es la función que utilizo para hacer el cambio esa función ecom es de la librería base entonces lo pasamos a latín 1 luego lo que realizamos es pasar a lo mismo pero para el nombre del municipio nombre de municipio tu latín 1 y por último el dato igual y com dato tu latín 1 aplicamos la función aplicamos esas funciones y tbl nombre departamento nombre municipio datos unidad de medida año y valor aquí lo que vemos es que este tbl lo que usa usted este este símbolo pipe que es para hacer aunar varias varias funciones o sea que el resultado de esto le aplicó esto y el resultado de esto le aplicó esto este punto ahora lo que vamos a hacer es un filtro el filtro nos va a servir lo que vamos a hacer es agrupar todos los departamentos entonces hacemos un resumen de tabla por departamento aquí hago el sumar ice y lo que quiero hacer es calcular el promedio de producción para cada departamento entonces valor va a ser igual al promedio de la columna valor que es donde está la producción y que eliminen las lineadas para que no haya conflicto y luego desagrúe listo entonces ya tenemos que para amazonas en el año 2008 se produce 84.5 toneladas para amazonas para el 2015 se produce 78.5 toneladas y así sucesivamente luego entonces hago el filtro filtro para el departamento por mayor producción de aguacate aquí entonces lo que hacemos es aquí entonces lo que hacemos es este es de ptmax si lo llamo el objeto smm groupby nom departamento bien aquí lo que vamos a realizar es a calcular el promedio de producción para los 10 años para cada departamento para eso lo que hacemos es groupby nombre de departamento hacemos lo mismo en sumar ice valor igual a mint del campo valor del campo valor na.rm para eliminar los los na aquí desagrupamos y luego hacemos un filtro para extraer el mayor filter donde valor vamos a escoger el máximo max de valor aplicamos y ahora entonces de ptmax nos dice que el departamento que más produce aguacate es el departamento de bolívar con aproximadamente 5.018 toneladas en promedio entonces vamos a sacar de esta tabla del sumar ice todos los campos que tienen el departamento de bolívar todos los años entonces hacemos un filtro de smm más y una vez más smm motiva dm no aquí igual a igual con esta fusión de pool lo que realizo es la extracción de la columna número 1 entonces tenemos dpt más con este pool extraigo la columna número 1 si acá pongo el 2 me va a extraer el valor pero lo que me importa es extraer el nombre de bolívar entonces ahí allí smm más y aquí tenemos entonces la tabla para el departamento de bolívar desde el año 2006 hasta el año 2015 ahora entonces ya tenemos la tabla construida con el departamento que más produce aguacate en promedio para el periodo 2006 a 2015, ahora lo que nos interesa es ver como ha sido la producción como ha fluctuado la producción para ese departamento, eso lo podemos hacer mediante un gráfico de líneas o mediante un gráfico de barras, en el presente voy a explicar como hacer el gráfico haciendo un supuesto de un gráfico de líneas va a ser gráfico de gplot entonces vamos a grabar el objeto de gg puede ser gráfico ggplot el dato va a ser sm.max y los ejes va a ser el eje x va a ser año y el eje y va a ser valor aquí utilizo el más para para unir varias funciones luego entonces utilizo el home line luego si queremos entonces visualizar que resulta de eso, que lo selecciono y un control enter vamos aquí, pero entonces quisiéramos editar los rangos para que sean números enteros esto para que sea minúscula entonces utilizamos el comando labs y editamos el eje x que va a ser año paso a español acá año y también entonces acá va a ser producción entre comillas sigo acá entonces más y ahora entonces va a ser el título digital digital y coloco label va a ser igual a producción de aguacate en bolívar entonces aquí le agrego el título digital agregamos ahora entonces el título digital producción de aguacate en bolívar luego entonces seguimos agregando para customizar nuestro nuestro gráfico si lo quisiéramos centrar entonces primero lo que vamos a realizar es editar el eje x para que se vean los años entonces lo que hacemos es más digital aquí sería scale x porque es el eje x continuous y los legumes van a ser una secuencia del año 2016 al año 2015 cada año esto solamente esto esta sola función me aplica un una secuencia del año 2006 2016 al año 2015 al año 2006 al año 2015 el gráfico el gráfico ya queda así pero si yo quisiera entonces agregarle que el título sea en el sea centrado y un poco más grande entonces escribo team plot.tile element text hu2 es para que sea centrado con 0.5 y el tamaño para que sea un poco más grande el tamaño 16 aquí ya tenemos nuestro gráfico y por último si queremos guardar nuestro gráfico entonces utilizamos el comando digisave guardamos el plot gg en el espacio de trabajo aquí sería produccionbolivar.png unidades van a ser en centímetro de ancho de ancho 16 puede ser y de alto 11 y la resolución va a ser de 300 dpi 300 dpi para que tenga buena resolución aplicamos y ahora entonces visualizamos acá en nuestro espacio de trabajo produccionbolivar y tenemos ya nuestra gráfica realizada en ggplot una gráfica de línea preguntas, dudas, inquietudes abajo en la caja de comentarios por favor suscríbete para más contenido como este me ayudarías un montón me gusta muchas gracias que estés muy bien chao chao